hola y una vez como están estamos en la página y cuenta oficial de ya y link la más viral claro que sí artista sólo 50 publicaciones 7.8 millones de seguidores 11 seguidos aquí la estamos viendo ella es muy inteligente ahora todavía tiene algunas fotos con el que no quiero ni nombrar en fin aquí vemos algunas imágenes con el que no quiero ni nombrar ni lo voy a nombrar pero si vemos a una ya y link que está que no necesita ningún panda mejor mejor sola que mala compañía pues así es sencillo ya y link increíble yo no entiendo por qué las críticas con ya y link para mí ya y link es el mundo anda loco totalmente al revés ya y link es una chica hermosa que se está abriendo paso en la en el género de la industria musical y hay que darle la oportunidad de que ella se exprese mira qué cosa más linda esa criaturita de dios que es inocente totalmente ni culpa tiene de nada catleya guillermo el apellido del papá así es literalmente el 99 por ciento de personas ignoran este mensaje dios te guarde a ti tu familia de todas las la rompiste con esa papi damas por favor damas por favor no sean crueles que lo que lo que se dice de un bebé inocente se paga caro en esta tierra no escriban nada negativo en un post de un baby please a ver haters recuerden que no es obligado seguir a ya y link sin términos de soportar no están soportando lo que ella hace en su página de ella de su propiedad simplemente darle un on follow and keep scrolling así es dios bendiga la baby que inocencia que cosita más linda bueno en fin no quería entrar más en eso pero si quería poner una cosa aquí interesante esto está mundial esto un palo aquí estamos viendo aquí estamos viendo que en youtube y elina más viral junto a charo blog sólo tú y yo está a otro nivel a reproducirla a ella estamos viendo como que pasándose la bien viendo su televisión smart tv no ahí está esto por favor reportar esta cuenta porque hay muchas personas que están hablando de eso reportar esta cuenta de tiktok es una cuenta fake que no sé quién la está manejando hasta las mejores familias sucede ahí lo estamos viendo aquí está la cuenta sólo sigue a uno pero ya elina más viral ochocientos treinta y siete mil seiscientos acá la más viral cuenta secundaria ya el in la más viral real y un bajo cero uno ok cuenta secundaria mira tú cómo tienen acceso a información de discreta de ella mira el tatuaje citó la mariposita para volar y le están haciendo una verdadera cómo se le dice a eso eso es que viene siendo viene siendo como una un masaje como un poquito de tratamiento y estamos pasándose la bien no consintiéndola como tiene que ser la están consintiendo como se lo merece yailin la más viral así es la estamos viendo que hermoso qué rico además mi única cuenta ahí está ella sigue a 18 6.5 millones de seguidores 44.6 millones de me gusta añadir amigos dice instagram arroba yailin la más viral real solo tú y yo esta es mi única cuenta de tiktok ahí la están viendo ni siquiera pone fotos de bebé se pone ella misma o sea ella la tiktoker que está revolucionando la estamos viendo yailin la más viral es que es la más viral seguimos el número uno y en tu país que dicen ustedes yailin la más viral 287 mil seguidores tiene 5.5 millones hace 7 días que locura mi gente a otro nivel se enciende todo y ahí lo estamos viendo yo siempre me gusta y mejor es que tuyo no hay todo ese lujo todo ese glamour así mismo es alex diamond joyería conmigo que me siento cómoda hermoso que cosa más linda diamantes son diamantitos a otro nivel así es así es así es solo tú y yo qué locura on fire que se puso esto a desmentir no a desmentir que esa no es la cuenta oficial y bueno a seguir apoyando a la gran artista yailin la más viral you know pra